Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como siempre a una nueva aventura. En este vídeo os voy a hacer un breve resumen de lo que hemos estado haciendo estos últimos días, tanto surfeando por Asturias como por Bakio, País Vasco, y ha habido algún que otro mortal. Espero que lo disfrutéis. Gracias por ver el vídeo. Una vez acabada nuestra estancia en Asturias, nos dirigimos hacia el este, al País Vasco y concretamente a Bakio, donde seguimos disfrutando y mejorando del surf. Hemos encontrado esta playa cerca de Bilbao y voy a probar a hacer un salto desde aquí hasta la arena. 3 metros, casi como un primer piso. Ya lo hemos medido y son casi 3 metros y voy a probar a hacer el primero gato y luego si me animo, a lo mejor hago un frontfit desde aquí, pasando y luego lo hago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo día surfeando aquí en Bakio, esta vez sin neogreno y hay olas un poco más grandes. ¡Vamos a ver qué tal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y como siempre, espero que os haya encantado nuestra aventura y la semana que viene, más y mejor. Nos vemos. Adiós.